El magnate neoyorquino Michael Blumberg inauguró un nuevo edificio central para Europa en el Distrito Financiero de la City of London, en un proyecto del arquitecto Norman Foster que se distingue por sus diseños sustentables. Por primera vez, los 4.000 empleados ubicados en Londres estarán en la misma sede central europea, que se caracteriza por un uso eficiente de la energía, espacios abiertos e instalaciones artísticas esparcidas en los seis pisos. Durante la inauguración, el fundador de Blumberg, L.P., elogió el diseño al afirmar que es una inversión de largo plazo que respetó la estética de la arquitectura londinense. En el siglo XXI, ser un buen vecino también significa ser un buen guardián del medio ambiente y como una empresa global, apuntamos a que la energía sea 100% renovable y este edificio ha obtenido la certificación de energía más alta del mundo, señaló Blumberg. El edificio obtuvo la más alta calificación ecológica del certificado Building Research Establishment Environmental Assessment Method, que es un sistema desarrollado en el Reino Unido para verificar la sostenibilidad ambiental, Notimex.